Hoy hay entre los dos el pasar de una vida El pesar de mis noches, el morir de mis días sin saber si aún eras mía Hubo un tiempo en que yo no quería dar un brazo a torcer Pero el alma entregue porque seas mía sin saber qué hacer Con tu alegría tan lejos de mí te encontré A golpe de mirar, a punto de decir que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí yo te hallé Cuando busqué sobre mi hombro vacío y encontré tu compañía ¿Cuánto puede cargar tu vida sola? ¿Cuánto dura una noche? ¿Cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer? Si son distintas, si son distintas Hubo días en que tú viste tu brazo a torcer Te ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nada Y tan lejos de ti yo te hallé Tan solo recordar Tan solo recordar a pasos de tu risa y frente a tu mirar Y tan cerca de ti me encontré Al preguntar si aún estaba vivo Al preguntar si aún estaba vivo Y encontré Que eras mi vida Que eras mi vida Que eras mi vida Y tanlaughs Y tan hasta justo Y tan sang electrónica Y tan Y tan Gracias por ver el video.